La segunda generación del Serie 1 está disponible en 3 y 5 puertas. Actualmente hay 5 versiones de gasolina entre 102 y 320 caballos y 5 diésel que van de 95 a 218 caballos. Todos los motores de 4 cilindros han sido renovados. Todas las versiones pueden llevar una caja de cambios automática de 8 velocidades con convertidor de par. BMW ofrece dos líneas de personalización para el exterior y el interior, Sportline y Urbanline. Desde mediados de 2012 hay un paquete deportivo M que además del aspecto exterior e interior incluye modificaciones de ciertos elementos mecánicos. El número de bastidor se encuentra troquelado junto a la torreta de suspensión derecha y el adhesivo del fabricante aparece en la parte inferior del pilar central derecho. En seguridad el BMW Serie 1 tiene un amplio equipamiento. Ofrece una asistencia activa para evitar situaciones de riesgo en la conducción. Una cámara informa al conductor de los cambios de carril y de la presencia de vehículos demasiado próximos. La cámara del retrovisor interior registra las señales de tráfico. En combinación con el sistema de navegación BMW Professional, el Speed Limit Info reconoce las restricciones de velocidad y las prohibiciones de adelantamiento, tanto de las señales en el lado de la carretera como de las montadas en pórticos. Tiene faros autoadaptables con regulación variable del alcance y asistente de luz de carretera. Los faros Visenon se ajustan al ángulo de la curva para iluminar la carretera. El modo Eco Pro facilita un estilo de conducción eficiente. Utilizando el Driving Experience Control, el sistema permite reducir el consumo en función del estilo de conducción. El indicador de cambio de marcha señala la más eficiente según la situación. La servodirección es eléctrica. La energía necesaria para accionar este sistema se obtiene de la energía cinética y de frenado mediante el sistema Brake Energy Regeneration. Start and Stop apaga el motor cuando el vehículo se detiene temporalmente, evitando un consumo innecesario de combustible. Opcionalmente dispone de control de distancia en aparcamiento y cámara marcha atrás. El sistema Park Assistant de BMW Connected Drive ayuda a maniobrar para el aparcamiento. El Serie 1 de 2012 mantiene las soluciones que estrenó el modelo de 2007 para reducir el consumo. BMW engloba estas medidas bajo la denominación Efficient Dynamics. El maletero tiene 360 litros de capacidad, 30 litros más que el modelo al que reemplazan. Como opción, los respaldos de los asientos traseros se pueden abatir en tres partes, en una proporción 40-20-40 para transportar objetos largos. De serie se abaten en una proporción 60-40. El volumen disponible con los respaldos posteriores reclinados es de 1.200 litros. Tesbimap ha realizado el craster recar delantero y trasero a este modelo con resultados excelentes. BMW Serie 1. La segunda generación de este exitoso modelo de BMW ha salido en 2012, disponible en 3 y 5 puertas.